Conéctate a la red 3G más grande del país con las aplicaciones que quieres, donde quieres. Ahora 50 dólares en cualquier BlackBerry, como el BlackBerry Storm de Verizon Wireless. Acércate, siéntelo. Nuevo Color Silk de Red Blonde, la coloración permanente libre de amoníaco que cubre 100% las ganas y deja tu cabello mejor que nunca. Llegó el nuevo Downy. Su perfume perdura intensamente por más tiempo. Descubre una nueva suavidad y respira el aroma de Downy. Siempre te hemos dicho que no solo de pan vive el hombre. Y no solo donde venden pan puedes aprovechar un dólar. Ahora con el nuevo Dollar Cravings Menu de Taco Bell puedes conseguir una Shredder Chicken Mini Quesadilla, Burritos Nachos y más por solo un dólar. Ahora podrás consentir a tu bebé con lo más exclusivo de la moda. Huggy Supreme estrena cubiertas con estampados de diseñador que le encantarán y lo harán sentir súper especial. No te pierdas Magical, el espectáculo de fuegos artificiales y Fantasmic en el Disneyland Resort. Los residentes del sur de California entran tres días por solo 108 dólares con un pase de verano. ¡Ay, doctor! No sé lo que me está pasando. ¡Le tengo fobia al compromiso! Mmm, ¿tiene novio? ¡Claro! Pero apenas escuchó la palabra boda... ¡Y ahí salgo corriendo, doctor! ¿Y tiene teléfono celular? ¡No! ¡No puedo! La palabra contrato me asusta. Hmm, ¿por qué no trata GoFone? ¿GoFone? ¡Ah, es ese que dicen que no tiene contrato! Direct TV ha obtenido el reconocimiento durante siete años por dar un mejor servicio al cliente que el cable. De encargos por activación, ni equipo que comprar y con una instalación gratis. Hoy por hoy, Direct TV te da más.